Bueno, buenos días, bienvenidos al TechFest 2016, muchas gracias por venir. Vamos a empezar en este jueves, en este track, con la primera charla de uno de los patrocinadores Tera, de DuesDF, que viene Antonio Jiménez, para darnos un par de lecciones que no encontraremos en Google. Ya le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por venir. Y, bueno, la verdad es que para nosotros es un honor patrocinar este evento y participar en él. Y, bueno, yo viendo las charlas que vais a tener durante estos dos días, he visto que tenéis charlas muy buenas, técnicas, charlas de programación, de Reddit, de Angular. Y, bueno, yo he querido ofreceros un contenido, en base a mi experiencia en estos 20 años que llevo trabajando, programando, de los cuales, porque tengo 37 años, de los cuales 5 he trabajado para otros y 15 he trabajado para mí, con mi propia empresa. Entonces quería contaros lo que a mí me hubiera gustado oír cuando salí de la universidad. Entonces, no son 10 lecciones que se intenten cátedra, porque esto es en base a mi experiencia. Os invito a que después de la charla, si queréis, habléis conmigo y discutamos sobre cualquiera de estos temas. Pero, bueno, sí que son lecciones que yo he aprendido en base a estos años. Bueno, yo creo que trabajar para empresas pequeñas te harán grande. Yo cuando empecé a trabajar estuve en dos empresas. Estuve en Dell Computer y en Framework. No sé si alguien de aquí conoce Framework o Revelac Studios. Bueno, si sabe cuál es la pequeña. Entonces estuve como un par de meses trabajando en las dos, por la mañana en una, por la tarde en otra. Y en la media hora que tenía de una a otra, me comí un bocadillo en el autobús, hasta que me di cuenta que eso no era vida y tenía que elegir. Y entonces elegí por la pequeña, elegí Framework. ¿Y por qué elegí Framework? Porque al ser una empresa pequeña, el ambiente era mucho más familiar, me dejaban hacer muchas más cosas, me dejaban... De hecho, yo cuando llegué, monté el departamento de soporte, les monté la red, les monté los sistemas. Cuando se cambiaron de oficina, estuve... Me dejaron investigar y cacharrar. La verdad es que me dejaron ser un poco sus conejillos de indias, ¿no? Porque estaba aprendiendo constantemente, he aprendido muchas cosas por primera vez. Pero, bueno, les monté la red, aprendí mucho de firewalls, de routers, de redes. Les hice la página web, les hice la entidad corporativa. Al final acabé siendo el product manager de la empresa, con 19 años, donde había entrevistas con los medios para... Cuando lanzábamos un videojuego nuevo, Framework es una empresa de distribución de videojuegos. Y monté una desarrolladora que se llamaba Revelac Studios, que desarrolló Blade, que fue un juego revolucionario por la época, tuvo uno de los mejores engines, si buscáis en Google, lo veréis, que por la época, con los Pentium, ya proyectaba sombras y hacía físicas sin ningún tipo de framework ni historia, ¿no? La verdad es que en esta empresa, pues, tuve el honor de que me dejaran hacer lo que quisiera, aprendí un montón. Y yo si hubiera seguido en Dell, seguramente hubiera sido mejor técnico de sistemas, hubiera sido... Porque la verdad es que me quedé alucinado en Dell cómo tienen montado toda la parte de soporte, la base de conocimiento, todos los casos, cómo los procesan y tal, pero me hubiera quedado ahí. Y con Framework, para empezar, yo creo que está muy bien empezar una empresa pequeña que te permita ampliar tu abanico, tener esa relación de confianza y aprender muchas cosas. Y, bueno, después de tener claro, de hacer tantas cosas, ya tener claro qué es lo que quería dedicar, allá por el 2004 decidí cambiar. Y esto es otro consejo que me gustaría daros, y es que cuando cambiéis, no forcéis que os echen, es decir, no os penséis a que os despidan porque me van a dar una indemnización o porque creo que es un derecho que he adquirido, sino cuando estéis a gusto en un sitio, yo creo que hay bastante oferta, sobre todo en este sector, para que cambiéis, busquéis algo que os encaje mucho mejor. Y además así mantenéis la relación con vuestras empresas anteriores. Y a mí, desde luego, que yo he seguido esta política, cuando no he estado bien en un sitio me he cambiado, me ha servido mucho porque he seguido manteniendo relaciones con mis anteriores jefes y empresas. Y, de hecho, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y eso es un tópico. Pero, de hecho, he llegado a colaborar con empresas donde antes había trabajado, gracias a que he mantenido esa relación, ¿no? Yo creo que es importante. Entonces, acabé en el Banco Popular, donde dirigí un pequeño equipo de desarrollo y montamos todas las webs del grupo. Aquí aprendí, me enfoqué en lo que yo quería hacer, que era desarrollo. Y, bueno, aprendí mucho también de sistemas a un nivel más, porque aprendí a servidores, balanceo de carga y demás. Y otro consejo importante que os quiero dar, ya sea en una empresa pequeña o en una empresa grande, por favor, no esperéis a que os den, ¿vale? O sea, dar vosotros primero, ser muy proactivos. Yo creo que es súper importante que no esperéis a que os den la documentación, el manual, que os den la formación, que os digan lo que tenéis que hacer, sino que vosotros mismos propongáis cosas, desarrolléis cosas nuevas. Yo creo que todas las empresas, quizás especialmente más las empresas pequeñas, están muy abiertas a que les propongáis cosas nuevas, ¿no? Yo digo, en el framework me encontré con una actitud muy positiva en cuanto a hacer cosas nuevas, ¿no? Y eso te permite aprender y te permite aprovechar los recursos, porque también está claro que las empresas, pues bueno, quieren que trabajéis con ellos para obtener un beneficio, pero vosotros también podéis verlo del otro lado y decir, bueno, yo voy a aprovecharme de los recursos que me ofrece la empresa para aprender, porque son recursos que a lo mejor yo desde mi propia casa no voy a tener. Es decir, yo en mi casa no tengo estos servidores, no tengo el acceso a estos proyectos, a estos clientes, entonces también intentar aprovecharos vosotros de esos recursos que os ofrecen para aprender. Y no esperéis a que os digan lo que tienen que hacer, sino evidentemente tendréis que hacer lo que os digan, pero también intentar ser muy proactivos, ¿no? Yo creo que eso es, se valora mucho y es muy positivo para vosotros y para vuestra carrera. Luego otro consejo que os quiero dar es, no seáis malos, no sé, portaros bien, es decir, ser humildes, no os aprovechéis, no intentéis aprovechar de los demás, no intentéis ser generosos. Yo creo que la energía que pierdes en intentar llegar más alto pasando por encima de los demás no merece la pena y al final te consume una energía que no utilizas para otras cosas. Yo no conozco a nadie, aunque se diga mucho que hay que ser cabrón para llegar alto, no conozco a nadie dentro de estos 20 años he conocido, pues, CEOs de muchas compañías, emprendedores, gente muy apasionada con sus proyectos tecnológicos, que veas que se llama la gente, ¿no? Es decir, no se llega muy alto yo creo que en esa actitud, por eso, porque pierdes mucha energía y porque al final, cuando llevas 15 años trabajando en esto, hay una palabra con que está muy manoseada, es muy importante y es la confianza, ¿no? Se dice siempre la confianza de mis clientes, está bueno. La confianza se va ganando siendo honesto con tu trabajo, comprometiéndote a desarrollar lo que has dicho que vas a hacer, que eso a veces es complicado porque a veces te comprometes a hacer algo y luego vas viendo solo lo vas haciendo que es complicado, pero se valora mucho que tú te has comprometido y lo has hecho y eso genera una confianza que a lo largo de los años, de verdad, es muy positivo. De hecho, nosotros en Doers no hacemos prácticamente acciones comerciales, de marketing, es decir, para vendernos a nosotros mismos campañas en Google. Es decir, nuestros clientes nos llegan en base a estas relaciones de confianza, o sea, clientes que llaman a clientes, que nos siguen llamando y después de estos 20 años, pues la verdad es que nos ha dado el volumen de trabajo que tenemos ahora, ¿no? De hecho, bueno, sobre este tema también quería comentar una cosa que nos ha pasado recientemente y es, nosotros nos presentamos muchas veces a concursos, intentamos hacerlo cuando nos presentamos concursos de empresas que a lo mejor ofrecen a tres empresas de diseñar o desarrollar un proyecto y nosotros nos presentamos un concurso de la mano de un proveedor y a ese proveedor le dijimos que íbamos a pagar una parte por hacer ese trabajo y además, como un extra, le dijimos, bueno, si sale el proyecto y por el esfuerzo que habéis hecho, porque lo habéis hecho en una semana, teníamos un poco de tiempo, os damos otra parte cuando nos salga el proyecto. Bueno, pasaron los meses y el cliente tardaba en decidirse, al final, después de cuatro o cinco meses, salió el proyecto. Bueno, pues decidimos, podíamos habernos callado, he dicho, bueno, nos quedamos con este dinero, tal, pasamos de dárselo a esta gente y decidimos llamarles. Bueno, fue tal la sorpresa de este proveedor cuando les llamamos, oye, mira que ha salido, que os vamos a dar esta parte, que, bueno, que lo rechazaron y dijeron, joder, no, es que ya nos sentimos mal y tal, porque no lo esperábamos, es decir, y, bueno, al final creamos un vínculo con ellos, insistimos y tal, pero ellos dijeron que no, y yo creo que eso fue muy positivo, porque creamos un vínculo con ellos, con ese proveedor, que otra manera no hubiéramos conseguido, y de hecho, bueno, pues seguiremos trabajando con ellos, y yo creo que al final, es un poco la demostración de que, bueno, si eres buena gente y cumples con lo que te comprometes, al final tienes un retorno. Yo, siempre que hemos tomado esta actitud, hemos recibido algo a cambio, lo que llaman del karma. Otro consejo que me gustaría daros es, no lo intentéis hacer todo vosotros, es decir, muchas veces, y sobre todo cuando eres programador, y te ves con la capacidad de hacer muchas cosas, intentas hacerlo tú todo, voy a hacer el diseño, voy a hacer la programación, voy a publicitarlo y tal. Yo os recomendaría que intentéis buscaros compañeros, perfiles de otro tipo, de marketing, de diseño, que os aporten usabilidad, experiencia de usuario. Porque no es que vayan a sumar sobre el proyecto que tú vas a hacer, sino que se va a multiplicar. Yo creo que siempre que trabajas con alguien y te ofrece otro punto de vista, y además es que si alguien se dedica a otra rama, yo creo que te aporta una visión y aporta al proyecto de forma que se multiplique y se enriquece muchísimo más. Luego también no busquéis, si vais a montar un proyecto tecnológico, no busquéis socios simplemente porque ofrezcan unos conocimientos o un dinero, es decir, yo si me asocio con alguien, intentaría que ese alguien fuera fin, fuera incluso un amigo, que además de ofreceros esa parte de conocimientos o de dinero, pero también aporte esa confianza, porque al final los años pasan y las situaciones cambian y lo mejor es que haya cierta relación, cierto vínculo, porque además yo creo que también es positivo para el proyecto. Y luego llegará un momento, si las cosas os van bien, que seguro que os irá fenomenal, que tenéis que tomar la decisión de delegar, es decir, de contratar a gente o contratar freelance, o tener gente a la que tú tengas que delegar. Yo ahí os recomendaría que confiéis en la gente, que no estéis inspeccionando su trabajo detrás de la pantalla para ver lo que están haciendo, intentéis confiar en lo que hacen y simplemente lo que tenéis que hacer es, al final, comprobar la calidad. Eso sí es importante, que la calidad final de lo que se entrega sea la mejor. Pero no estar encima, porque yo creo que a nadie le gusta que estén inspeccionando su trabajo y es muy importante saber trabajar en equipo. También es importante, a veces se piensa que las ideas, no hay que contarlas, son mías, es mi tesoro, lo voy a patentar. Bueno, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que cuanto más cuentes tu idea, mejor. Es decir, cuenta tu idea a tus familiares, amigos, porque te van a aportar otros puntos de vista que a lo mejor te enriquecen la idea, te hacen que la vienes de otra forma y la harán más grande y la harán más posible que se haga realidad. Y nunca se sabe de dónde saltar la liebre. Igual se la cuentas a alguien, que conoce a alguien, que tiene el capital, que le interesa la idea, que te puede ayudar en esta parte del proyecto y yo creo que contarla es interesante. Y de hecho yo quiero os contar una idea que es Check Food. Yo tengo una hija que es alérgica a la leche y al huevo y he pensado hacer una aplicación, cuando tú vas al supermercado, que vas a escanear el código de barras de un producto y que te diga qué alergia nos tiene. Entonces, bueno, hay varias complejidades que se nos han ocurrido. Tener esa base de datos, cómo alimentarla y demás. Y bueno, yo os la cuento por si después de la charla queréis hablar conmigo o tenéis alguna idea para alimentar esta aplicación. Os invito a que me ayudéis. Luego, una cosa que siempre nos ha funcionado es crear nuestras propias herramientas. Yo creo que como desarrolladores que sois, no sé si sois todos desarrolladores o habrá gente que no, pero los que sois desarrolladores tenéis un superpoder. Podéis hacer vuestras cosas, vuestras propias herramientas para ayudaros en el día a día. Yo creo que nosotros, siempre que hemos dedicado tiempo, aunque a veces pensemos que está todo hecho, que está todo inventado, que ya hay herramientas para todo, y hoy en día la verdad es que hay muchísimas cosas ya hechas que puedes utilizar, para nosotros casi nunca es exactamente lo que necesitas. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra propia Intranet, donde tenemos la aplicación de contabilidad, de facturación, que aunque hay muchas aplicaciones de contabilidad, esta es la nuestra, que hemos hecho nosotros, adaptada a nuestras necesidades exactamente, de gestión de tiempos, de horas, de proyectos. ¿Estás hablando de tunear un Open Source, por ejemplo? No, se habla de hacerlo de cero. También vale tunearlo, pero a veces tunear, estás cogiendo algo muy grande, que igual tienes que andar quitando muchas cosas. Por ejemplo, nosotros conocemos muchas aplicaciones de contabilidad, pero muchas que tienen muchas cosas que no vamos a utilizar nunca. Y nos hemos hecho nuestra propia aplicación, que es exactamente lo que necesitamos, con nuestro formato de facturas, presupuestos, y enlazado con la parte de gestión del tiempo que dedicamos a cada proyecto. Y también tenemos nuestra propia aplicación de formularios, donde captamos todos los contactos que nos llegan por diferentes webs. Y no solo esto, por ejemplo, nosotros tuvimos un proyecto en el 2004 para AENA, donde tuvimos que desarrollar todas las microsites de los aeropuertos de España. O sea, para cada aeropuerto había una microsite. Cada microsite, como esto se iba a montar en un servidor de AENA, se sabe Dios que estaba, no sé si era Java o algo de esto, entonces no podíamos ponernos a desarrollar con su tecnología. Teníamos que hacerlo en HTML, pelado. Entonces, bueno, eran landings que tenían a lo mejor 15 o 20 páginas con personalizadas y demás, y teníamos que hacer como unas 40 páginas. Dijimos, bueno, como tenemos que hacer cada una, uno a uno, pues no vamos a morir aquí. Y desarrollamos una aplicación muy sencilla que hicimos la primera, con un template, la templatizamos, con un metalenguaje que nos inventamos, y lo que hicimos fue luego con esta aplicación meter los contenidos y vamos generando. Lo llamamos AENA Churros, ¿no? Vamos metiendo los contenidos y se van generando las microsites. Y al final la primera nos costó tres o cuatro días de trabajo y las siguientes, pues, eran cuatro horas. O sea, meter el contenido y modificar cuatro cositas, ¿no? Entonces, hacer vuestras propias herramientas os puede ayudar a agilizar mucho más el trabajo y cuando menos, aprenderás. Cuando menos, pues, te servirá. De hecho, nosotros tenemos una aplicación que ha hecho además un compañero vuestro en la universidad para fichar, que está hecho con un... ¿qué es? Un Arduino, una Raspberry. Seguramente esto, una aplicación de fichar, vale 30 euros, nos hubiera sido mucho más barato, pero bueno, hemos aprendido, hemos hecho nuestra aplicación de fichar a medida, también integrada con nuestro sistema de intranet. Y, bueno, por lo menos aprendemos y podemos hacer cosas nuevas constantemente, nos divertimos. También es importante que os divirtáis. Luego, no hay excusa. Poneros a trabajar en vuestros proyectos desde ya. O sea, no, es que no tengo dinero, no tengo tiempo. Siempre hay algo que podáis hacer. Siempre nosotros que nos hemos puesto a hacer algún proyecto, siempre hemos sacado algún beneficio. Es decir, perdonad. De todos los proyectos que hemos hecho, siempre hemos sacado algo positivo. Por ejemplo, hicimos un gestor de contenidos por el 2003, se llama Ifácil, que esto, creo que también nos ha dado WordPress, era algo parecido. Dedicamos horas para este gestor, todas y más. Es decir, esto al final queríamos que la gente contratara un plan por 20 euros, tener su propia página web, que ellos se gestionaban. Y, como veis, era muy sencillo. Tenías una vista de administración, una vista previa, veías tu web cómo iba a quedar ya directamente en esta vista previa y vas modificando. Bueno, pues esto vendimos dos o tres. Y dedicamos un montón de horas. Y dices, bueno, pues qué poca rentabilidad. Bueno, pues al final, gracias a esto, conocimos a tres o cuatro clientes que nos han permitido dar el salto y que hoy seamos rentables. Es decir, clientes con los que facturamos al final del año 80.000 euros. No nos compraron a Ifácil, pero luego hicimos otras cosas, les conocimos a través de esto. Es decir, al final, no penséis simplemente en el corto plazo, en la rentabilidad, quiero ganar dinero ya con esto, sino a veces el hacer cosas, hacer proyectos propios, aparte de adquirir conocimientos, haces algo terminado, la gente lo ve y puedes llegar a, pues no sabes nunca por dónde vas a salir. Puedes llegar a ganarte la vida de otra manera o con esto a lo mejor también. Por ejemplo, hemos hecho una tienda, en algunas bolsas tenéis las gafas estas de Google. Cuando salió en el 2014, creo que fue, hace un par de años, pues se dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una versión aquí nosotros? La fabricamos y la maquillamos un poquito y hacemos también aplicaciones para enriquecerla. Todo el mundo me decía, a ver, ¿para qué? Si esto ya, mira, a los dos días ya estaban en China haciéndolas por dos euros y nosotros la vendíamos aquí por trece. Bueno, pues hemos vendido ya como unas mil y pico y hemos conocido, sobre todo, aparte de aprender, a meternos en esto, a aprender cómo es la producción, cómo es el tema de contraproveedores para fabricarlo, hemos conocido muchas agencias y muchas empresas que nos han conocido a través de esto y con las que hemos conseguido trabajar. Es decir, si yo hubiera dicho, ah, pues es verdad, en China el collar lo están haciendo por un euro, paso de hacerlo. Bueno, pues nos arriesgamos, seguimos, lo intentamos y al final lo fabricamos. Tenemos una tienda online que vende sola y, bueno, aparte de ganarle dinero, estamos conociendo mucha gente y hemos aprendido, ¿no? Yo creo que siempre es positivo y hacer tus propios proyectos. Porque al final, o trabajas para las ideas de otros o trabajas para tus ideas. Y yo creo que si se puede, intentad trabajar para vuestras ideas, que no sea el 100% del tiempo, por lo menos una parte, dedicarosla a haceros vuestros propios proyectos. Luego es importante que, porque al final nos dedicamos a resolver problemas de la gente. O sea, que es importante empatizar, es importante entender primero el problema. Está claro que tienes que entender, para poder resolver algo, tienes que entender el problema. Pero es que además, no solo es entenderlo, es intentar ponerte en su lugar para ver cómo piensa el cliente, cómo va a usar la aplicación e intentar que lo que entregues sea lo que él querría ver. Al final es meterte un poco en la cabeza de la persona a la que solo vas a dar, empatizar. Y eso te ahorrará muchos dolores de cabeza, de cambios que habrá después. Porque es que esto no es lo que yo pensaba, bueno, ¿y qué es lo que tú pensabas? Te puede ahorrar mucho trabajo después. Y sobre todo, el cliente estará muchísimo más satisfecho y el trabajo irá mucho más rodado. Nosotros con este cliente, es una startup tecnológica que se llama Bonobo. Bueno, el emprendedor no es técnico, no es programador. Él trabaja en un hospital y lo que ha pensado es una aplicación para gestionar los turnos. Se le ocurrió la idea, ¿por qué no hay una aplicación para gestionar turnos de un hospital de médicos y tal? Que es tan complejo, que se hace a mano actualmente. Y bueno, pues para ese trabajo tuvimos que hacer un esfuerzo extra para intentar conectar con el cliente y con el público que va a usar la aplicación y al final hacer algo que sea muy fácil y muy intuitivo para algo relativamente complejo que es coordinar a tanta gente en unos turnos, ¿no? Bueno, pues el cliente estuvo tan contento que al final hasta nos invitó un día a desayunar. Nos mandó por internet, desde Barcelona, nos mandó una caja con un desayuno y nos hizo muchísima ilusión. Y es lo que digo, que no solo te va a permitir hacer un mejor trabajo, sino que la gente va a estar mucho más contenta y eso se va a notar al final. También lo que yo suelo decir mucho es que somos expertos en primeras veces y no tengáis miedo en hacer algo por primera vez. Cuando os digan, joder, ¿tú podrías hacer esto? ¿Pensas? Sí. Si tú ves más o menos que te encaja, que a veces pasa que te cuentan un problema y dices, esto es imposible, esto no se puede hacer. Pero hay veces que dices, bueno, sí, pero no sé, luego me encontraré con problemas seguramente, ¿sabes? Es que hay ahí un pequeño jardín. Pues yo digo que os metáis en el jardín, que vayáis adelante, que lo hagáis, porque aprenderéis, generaréis un, porque al final, cuanto mayor es el reto, mayor es el beneficio. Es decir, si tú dices, si algo es fácil, cualquiera lo puede hacer, el reto es menor y evidentemente el beneficio de la posicción es mucho menor. Si te animas a hacer cosas por primera vez, yo creo que puedes generar mucha más confianza con la gente y obtener mucho más beneficio. Y al que le digas que sí y al final lo hagas y te comprometas y lo hagas, pues estará mucho más agradecido. De hecho, siempre, por supuesto, con consejamiento de clientes. Si tú es algo que haces por primera vez, está bien que lo contéis. Pero yo os animo a que arriesguéis, porque unas malas aprenderéis. Y os quiero contar un caso que hicimos para una agencia. Esto es una campaña que hicimos para Ecovidrio donde nos pidió la agencia hacer conectar una serie de vídeos de YouTube con el API de YouTube. A ver, es que la veáis. es que la veáis. y cuando disparaban al me gusta, caía al me gusta de verdad. Voy a pararlo. Cuando llegaba al final, el me gusta se convertía en el me gusta de verdad y daba esa me gusta. Esto lo hicimos con el API de YouTube en el 2011. Es la primera vez que trabajamos con el API de YouTube y consistía en, pues como veis, no sé si eran 100 vídeos o 100 y pico vídeos, diferentes vídeos de YouTube que mediante un par de datos le habíamos hecho, este vídeo va de tal segundo a tal segundo y después lanza este otro vídeo que va de tal segundo a tal segundo y luego salen cuatro vídeos y luego se desaparecen todos y luego con la complejidad adicional de que esto, por la época, petaba el browser porque tenía que precargar 50 vídeos, era imposible, se acababa la memoria, tuvimos que ir precargando por fases, pero que fuera fluido, es decir, hubo ahí una serie de problemas que cuando nos contaron la idea dijo esto, lo veo complicado, pero venga, lo hacemos y lo hicimos en relativamente poco tiempo y bueno, estuvieron tan contentos que al final nos dieron el premio Sol, no sé si conocéis, un festival de publicidad iberoamericano que se celebra aquí en España, en San Sebastián, nos dieron el oro a la pieza interactiva, porque la verdad es que fue arriesgado, pero también como os digo, al final mayores retos, mayores beneficios y aprendimos. Es importante que prioricéis vuestro tiempo, no tenemos ni recursos ni tiempo ilimitado, no da tiempo a hacerlo todo, entonces es muy importante que prioricéis vuestro tiempo cuando vayáis a desarrollar algo, no os metáis en desarrollos elefantiásicos de voy a hacerlo todo con toda la funcionalidad para salir, intentar hacer un MVP, es una versión mínima para ver cómo funciona y reservaros esos recursos, esas horas de más para esperar a que la gente os dé feedback y usar esas horas para hacer ese feedback, valorar más el feedback de la gente que el vuestro propio, es decir, porque a veces tendemos a pensar que lo que nosotros tenemos en la cabeza es lo mejor y cuando lo pones en producción te das cuenta que la gente lo usa de otra manera, completamente diferente y dices, joder, pues tengo que cambiar esto y otro y ya se agota tus recursos y no puedes hacerlo. eso nos ha pasado con muchos emprendedores que nos han pedido el megaproyecto y lo han querido hacer todo de salida, se han gastado todo el presupuesto tecnológico en la primera versión y claro, cuando lo han subido al mercado han visto que la gente pide otras cosas, se han quedado sin dinero. También ha pasado que a la hora de priorizar el dinero también que había proveedores, o sea, clientes que se han gastado la mitad del presupuesto en una oficina que no necesitaban. Es decir, bueno, si tú te vas a dedicar a una startup tecnológica, gástate el dinero en promocionar tu startup y en hacer tu startup. Si no te hace falta una oficina, no la alquiles, no la utilices. Y sobre todo, a la hora de priorizar el dinero, pensar siempre en la promoción. Si vais a montar una startup tecnológica, además hoy en día con lo saturado que está el mercado de las apps y de las startups, si no tenéis contemplado una parte del presupuesto que como mínimo sea el 40%, no la hagáis porque va a ser muy difícil que se dé a conocer. Es muy importante darse a conocer. Es muy importante gastarse una parte importante del presupuesto en la promoción. Y eso nos ha pasado, curiosamente, con muchas startups que ya, de hecho, cuando nos vienen con la idea intentamos decir, reserva una parte no solo para el desarrollo, aunque sea un poco en nuestra contra, cuando nos dedicamos al desarrollo, pero siempre decimos, bueno, para que esto funcione, reserva una parte para la promoción porque es muy importante. Y para terminar, terminar es lo más difícil. Es decir, muchas veces nos metemos en proyectos que dejamos a la mitad, bueno, pues esto ya no va a funcionar. Para de verdad probar si algo, saber si algo va a funcionar, para probarlo de verdad hay que terminarlo. Y muchas veces en ese 20% final está el 80% del esfuerzo. En ese último empujón, en ese último sprint, no cejéis en el empeño, porque yo creo que la resistencia al fracaso es muy importante. Pensad que si vais a montar una startup tecnológica, los dos primeros años no vais a ganar nada. Contad con ello, decir, oye, yo voy a poder estar si voy a montar esta empresa uno o dos años sin ganar nada, porque a veces también nos ha pasado con emprendedores, se creen que tú montas tu startup, la subes y ya empiezas a ganar dinero al mes o a los dos meses. A veces cuesta, a veces tienes suerte y a los dos meses empiezas a generar ingresos, pero otras veces tardas uno o dos años. Entonces, cuando vais a montar una startup y queréis vivir de una startup tecnológica, pensad que esto puede ocurrir y prepararos para ello. Y además pensad que los proyectos tecnológicos son algo vivo, que como digo, van dando cambios y necesitáis estar constantemente evolucionando vuestra idea y aplicando esos cambios. Y bueno, sobre esto quería contaros el caso de BNBN, que fue una aplicación que hicimos internamente en la agencia. Y claro, como todo lo que se hace internamente, pues Casa Herrero al final nos costó terminarla, pues porque teníamos que dedicar recursos para hacerla bien, porque lo íbamos haciendo un poco, poco a poco, entonces al final el dedicar unos recursos concretos para terminarla y terminarla bien, aunque como digo, es algo que va a seguir creciendo, pues obtuvo su beneficio. BNBN es una aplicación para que tú puedas publicar productos que tienes en casa que ya no vas a utilizar y las ONGs contactan contigo para cogerlos. Entonces, tiene como esos dos perfiles, el del particular que sube sus productos y la ONG que se conecta y recibe esos productos. Es una aplicación con la que no vamos a ganar dinero porque simplemente queremos hacer ese bien a la sociedad y dedicamos recursos, como digo, internos. Y al final, el beneficio que hemos obtenido siendo buenos y haciendo esto y dedicando recursos y terminando la idea, nos dieron el premio el año pasado de la mejor app del público en el Update Awards y hemos recibido una muy buena acogida de la gente, la está utilizando y clientes y proveedores nos están contactando que al final ese esfuerzo que hemos dedicado en ayudar a los demás nos está viendo también recompensado de vuelta. Y por último, bueno, todo está en Google, incluso esta presentación, si buscáis en Google, todo está en Google, la tenéis ahí. Con lo cual, ahora sí está todo en Google ya y nada, os invito a que me preguntéis aquí, fuera, si tienes una idea tecnológica, pues si os puedo ayudar, pues aquí me tenéis. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿En serio, alguna pregunta? Ha quedado claro. Pues nada, muchas gracias.